¡Hola a todos! Estamos aquí en mi canal Gaming2bFree y hoy estamos en Viaje a la Gloria del Español Y bueno, hoy vamos ya con la tercera jornada de Liga Vamos a jugar ahí contra el Valencia Un partido que realmente no va a ser fácil para nada Y después de las lesiones y todo, aún así hemos podido hacer un once que merece bastante la pena Yo creo que va a ser muy bueno Si os acordáis, teníamos que cubrir a Zorukini Y después su lateral derecho, si era Joao Pereira Cogía y hacía muchos centros y Piatti también Entonces vamos a tener que cubrir a esos jugadores desde un principio Bueno, vamos a enviar el equipo, le digo que sí Y a José Cañas, dorsales automáticos Le doy el doce, van a dar dorsales Ya que van a haber jugadores que no he contado con ellos Pero los he metido para que, bueno, por lo menos no tener esos problemas que tenemos con el tema de lesiones Bueno, el Valencia y el Español son dos equipos que están totalmente igualados Así que lo más probable sería un empate Esperemos que no Aunque jugando fuera de casa Con un empate Hacemos triple empate, ¿no? Los tres primeros ahí con el Barça y el Madrid Ya sería grandioso Y si ganamos, ya ni te comento Bueno, pues Vemos que Estaba Ragan, no van a hacer centros Bien, pero sé que está Piatti Sí que lo voy a cubrir Y Zorukini Pobrecito Le he cambiado el nombre rápidamente Ahí estamos Vale, tú también, pierna débil Rodrigo también De acuerdo Y Piatti Vamos a hacer este Este Y directamente Vale, viendo que es uno de los que más caña van a dar Vamos a hacer esto Y aquí Vamos a ir A por él ya Desde un principio Para que no puedan hacer pase Porque ya vimos que contra el Sevilla Justamente Como Hicieron esto Que no tuvo mucho Mucha posición, etcétera Funcionó bastante bien Bueno, continúa La chala del equipo Aquí Vamos Entusiasmado Vamos chavales Demostrad lo que sois capaces Y entusiasmado Aquí Creo que aún podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Y creo que aún podéis dar mucho Vale Y después vamos a ir a Tácticas Jugador Y hemos dicho que Piatti Piatti va por la banda izquierda O sea que Javi López Vale Es el que debe de cubrir a Piatti Ahí estamos Y después Vamos a poner Que nuestro querido amigo Alex Fernández Cubra directamente A Zucurini Ahí estamos Sí Yo lo ponía directamente Y bueno Comenzamos el partido Vamos a ver que tal Espero que bien Espero que bien Bueno, ahí empezamos nosotros Jugamos hoy de Violeta Uy, ese balón largo Qué lástima Perdón Uy Mi garganta, eh Y eso que es el primer vídeo de hoy Que grabo Esperemos que no me pase factura Bueno, bueno, bueno Están ganando ahí la posesión Bastante bien Valencia Con Fuentes ha recibido un golpe Vale, echarla del equipo Eh Demasiado Confiado Eh Asertivo Concentración Vale Le damos al play Dale Fernández ha recibido un golpe Pero se está recuperando Vamos a llegar al minuto 20 Nada Víctor Sánchez ha recibido un golpe Estamos siendo claramente sobrados En el centro del campo Bueno, no me preocupa mucho Se ve frustrado Eh Calmado Animar Vale Uy, ahí va Hay varios, eh Manu Lanzarote también Entusiasmado Animar Va a ser bueno Entusiasmado Entusiasmado Animar Y aquí veo a otro Que es Álvaro Es raro, es raro Verlo de frustrado Nunca lo había visto Bueno, de media Más o menos seguimos ahí No tenemos la posesión Pero tampoco tenemos Ninguna opción de juego Álvaro Álvaro Para Casilla Perdón Coloto Coloto El largo Cuidado Se puede ir Sergio García Sergio García Solo ante el portero del Valencia Chota y gola Como ve Sergio García Ole Sí señor 0-1 Esto ya sé que no me lo esperaba Minuto 30 0-1 Bonito, eh Coloto ahí Qué gran pase Ole Ole Ostras Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno, minuto 31 Vamos a ver Charla del equipo Eh Demasiado confiado Agresivo Concentración Y todo eso Más tranquilitos Vale, perfecto Pues vamos a seguir Fuentes ahí Para Alex Fernández Alex Fernández para Fuentes Cuidado Se va por la banda Puede centrar Pasa Sergio García Dentro del área Se la pasa el lazarote El lazarote Para Montañes Y para ¿Dónde llego? Al ver Oh Qué lástima Qué lástima Bueno, bueno, bueno Eh Esto Esto cambia las cosas Eh Minuto 40 Eh Justamente ha aventado Felipe Gale ha hecho un golpe Y nuestros centros De esa banda No están funcionando Vale, vamos a ver Yo tengo aquí Centros colgados Nada Nada de despejar las bandas Ta, ta, ta Reclasarse O sea Vale Aceptar Me voy a ir A tácticas Y aquí Vamos a ir Como delantero interior De apoyo No es lo mejor Que sepan hacer Pero espero Que les funcione Yo creo que pueden Sacar Algo así ¿Eh? Llanteros interiores Vamos a dejar Las bandas Completamente Vale Por cierto Podría haber hablado Con el equipo Pero están todos Tranquilos Bueno, solamente Hay uno demasiado Confiado Y ha sido Muy buena Primera parte La verdad Es que sí Estoy contento Como están yendo Las cosas Seguir así Hasta Diego Coloto Se ha emocionado Tenéis mucho que mostrar Y creo que tenéis Lo necesario Bueno, no atendía mucho Qué lástima Ahí estamos Bien Y nada Yo creo que hay que comenzar El partido Vamos a ver Qué tal En los siguientes minutos En el minuto 50 Así que hablaré Otra vez con el equipo Pero 0-1 Bien Control No hemos visto Ninguna jugada Del Valencia Ha anulado Completamente En ese sentido Y bueno Aquí Comentarios Nada Charla del equipo Tranquilo 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 Pues nada Le damos al play Vamos a disfrutar Del partido Hombre Si seguimos así Nos colocamos primero Con dos puntos de ventaja Tres partidos Tres victorias Vamos Ya le gustaría Al Madrid Y al Sevilla No Hay al Madrid Y al Barça No puede ser Caicedo Vamos a ver Primer cambio No tengo Ah bueno Si Tengo a Estuane Pues pongo a Estuane Estuane Como le gusta jugar Segundo delantero Que lo hace muy bien Y Sergio García Pues que Sergio García Lo hace mejor Como un segundo delantero Y este Delantero avanzado Ariete No Yo prefiero Ariete O sea que Estuane Y te quedas ahí arriba Para entonces Confía en ti Y sale ahí Y marca las diferencias Está un buen Tocado Viene de De una lesión O sea que No me gusta nada Pero bueno Es lo que hay Seguimos con las lesiones Es algo Lo había dado A la pausa Bueno da igual Bueno bueno Cuidado ahí El corner parejo Rodrigo Eso ha estado muy cerca Ha estado muy cerca De haber sido un gol Del Valencia Puff Puff Bueno 71 Se me ha ido la mano Ahora si Bueno Nada Víctor Sánchez Ya ha recibido Algunos golpes Por cansancio No hay nadie Vamos a ver Echala del equipo Así Entusiasmado Concentración Vale Confirmamos Cambio Quedan los últimos 20 minutos Y ya tenemos Varia gente Que está ahí Cansada Ahí vamos a ver Coloto Coloto para Víctor Sánchez Víctor Sánchez Aguanta el balón Retrasa para Álvaro Álvaro Para Coloto Coloto para Alex Fernández Alex Fernández Para Sergio García Cuidado Ahí pase en profundidad Para Estuane Estuane Que chuta Y para donde Diego Alves Corner A favor del español Va a sacar Lanzarote Cuidado Con este correr Vamos a ver Al segundo palo Montañés Nada Otamendi Mete la cabeza Y despeja Bueno cuidado Ataque del Valencia Rodrigo Rodrigo se intenta ir Nada Entrada de Fuentes Y nada Falta Perfecto Minuto 77 Antonio Barragán Es un reconocido Centrador Vale Aquí Ya tenemos dos Cansados Que justamente Alex Fernández Si que lo puedo cambiar Eh Tácticas Si Lucas También lo podía poner Eh Montañés Que está a la derecha Puedo poner a Lucas Por Montañés ¿Vale? Y también Está un cachado Alex Entonces yo creo De poner a Abraham Ahí estamos Y después en rival Han dicho Han dicho que era Ostras Ahora me Me hace dudar Eh Espérate Confirmamos Cambio Un momento Lo pondremos Me parece que era Barragán El que El que Testo Quedan 13 minutos Vamos a ver Javi López Víctor Sánchez Para Javi López Ahí Para Alex Fernández Alex Fernández El afrontar Cuidadín Pase para Lanzarote Lanzarote Que se puede girar No Pierde ahí el balón Se la lleva Rondigo Cuidado Ataque del Valencia Piaty Piaty Por la banda derecha Se puede ir por la banda Cuidado Llega la línea de fondo Se la pasa Rondigo Rondigo Dentro del área Puede sacar de ahí Centro Pasa Piaty Piaty Que chuta Y para ¿Dónde case ya? Corre A favor del Valencia Vale Paramos Eh Barragán Es verdad Lo había dicho bien Vale Vamos a ir a Rival Barragán Siempre Siempre Y pierna débil Confirmamos Cambio Le digo Que sí Le damos al play Vamos a ver Qué pasa Hasta el minuto 80 En el minuto 80 Podemos hacer Pedir Más energía En el campo Vale Y concentración Sobre todo Porque Este partido Puede ser nuestro Con Ese gol Bueno Realizando Cambios tácticos Se ha quedado Como colgado Bueno no Ya está Aquí A ver Charla del equipo Tranquilo Todos tranquilos Vale Entusiasmado Con Concentración Vale Vamos a ver Ahí el córner Lo va a sacar Lucas Lucas Al primer palo Despeja Mustafi Recoge Sergio García Abre otra vez para Lucas Lucas por la banda derecha Centra La recoges tú Y se la deja otra vez a Lucas De telafrontar Puede chutar No se la pasa Abram Abram que chuta Ahí el palo Recoge Rebote Sergio García Y fuera Qué lástima Yo no sé cómo ha podido fallar ahí Eso es Sergio García Dios mío Bueno 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 Y esto ya está a punto de terminar Muy cansado Sergio García Y Danzarote Pero bueno es lo que hay A ver Por la banda Javi López Nada La recupera Gaya Gaya aguanta Se la pasa Javi Fuego Fuego En profundidad Intentaba llegar a Rodrigo Pero recupera al español Recupera Otamendi Otamendi para Felipe Gusto Rodrigo Rodrigo que abre para Piatti Cuidado Ataque del Valencia Ah no de Paul No era Piatti Oh Muy buena Colota Y cortando ese avance del Valencia Sergio García Juega ahora al español En profundidad No Recupera Otamendi Para el Valencia Seguimos con el tiki taka De una portería a otra Recupera Fuentes Sergio García Víctor Sánchez Nada Despeja al Valencia Cuidado que se queda de pulsar Ante el portero De Paul Llega Fuentes Olé Olé No, no Buen partido 0-1 Oye Es que en serio Me está encantando De todo el mundo Que lo han hecho bien Y han hecho callar Muchas bocas La verdad es que sí La verdad es que Muy contento Menuda media Aquí Bueno Mano Lanzarote No ha sido el mejor del mundo Pero Impresionante Impresionante Y Continua análisis Pospartido Cosas a tener en cuenta Nosotros hemos tenido Mayor posesión Hemos cometido Muchas menos faltas Hemos disparado menos Eso también Pero cuatro puertas Un gol No No hay que decir nada más En eso Si nos vamos a estadísticas Del Valencia Vale Vemos que Zuculini Ha seguido Recibiendo muchos pases Pero cuidado Completado 65 Ha bajado mucho la media Y en centros Cuidado Barragán ha hecho 12 Pero no No han estado finos No han estado finos Y Y la verdad es que No hemos visto Actuaciones Del Valencia Hay que decirlo así Vamos a ir A pospartido Que estamos aquí Y A ver que nos dicen Dos tarjetas Amarillas Para Otamendi Lucas Orban Y tengo que admitir Que había pensado en un empate Así que el español Ha hecho que me equivocara Y finalmente Esta victoria lograda Es para estar muy contento La verdad es que sí Y encima nos ponemos Primeros a dos puntos Del Barcelona Y del Madrid Eso Es que Ni en la vida real Se lo creen Pues nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Gaming to a free Para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadelo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Nominación O crítica Siempre estén recibidas Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!